Que onda muchachas, espero que se encuentren en el super Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy pues toca hacer el ejercicio de estructura Y de depuración Entonces vamos a hacer un programa donde se ingrese la fecha actual Y vamos a comprobar obviamente ingresando nuestra fecha de cumpleaños Si corresponde el día de nuestro cumpleaños En dado caso nos va a mostrar un mensaje de felicitación Y pues si no coincide pues no nos va a mostrar un mensaje Así que comencemos Pues para este ejercicio vamos a hacer una aplicación de consola También de CLI, CLR como hemos venido trabajando Entonces lo que vamos a hacer Este proyecto antes de todo lo vamos a hacer en consola Porque no ocupamos de andar haciendo cosas muy elaboradas Una interfaz gráfica elaborada Pero pues podemos seguir trabajando sobre los mismos conceptos Entonces vamos a empezar declarando la estructura Como habíamos acordado Es algo que encapsula varias variables de un mismo o diferente tipo de edad Tenemos aquí, esto se declara afuera del int main O si fueran dado una clase, afuera de la clase Entonces aquí vamos a colocar de primero int día Y luego int mes Otra cosa que se me olvidó aclarar es de que esto Ah bueno aquí le vamos a poner como nombre fecha Entonces aquí se nos facilita un poco más Porque aquí antes del punto y coma Debemos de ponerle nombre a las variables que utilizaremos Sobre esta estructura En este caso las variables que utilizaremos va a ser la fecha actual Y luego vamos a utilizarle la fecha de nacimiento Ok aquí lo tenemos Vamos a capsular todo nuestro amigo tray A ver por qué Aparte de las validaciones de errores Y después esto del tray Ya lo conocen ustedes Ahora que más vamos a hacer Vamos a poner aquí un console Los puntos de write line Y vamos a colocarle acá Ingrese la fecha actual Ok entonces aquí vamos a ingresar la fecha actual Vamos a ponerle aquí console Los puntos Write line Ingrese El día Entonces como vamos a encapsular todo esto De la estructura Venimos y mandamos a llamar a la variable fecha actual Si se dan cuenta fecha me aparece como estructura Vamos a hacer que cargue otra vez en inteligen Tenemos aquí fecha como estructura Y lo que necesitamos es la variable fecha actual Entonces le vamos a poner aquí un punto Podemos acceder a sus atributos Verdad que en este caso es día Entonces le vamos a poner que lo convierta A tu Tu int 32 Y le vamos a poner como siempre El console El read line Y listo ya tenemos el primer valor Voy a copiar estas dos líneas Ahora lo que vamos a ingresar va a ser pues el mes Que es el mes Y aquí en vez de fecha actual punto día Le vamos a poner fecha actual punto mes Y listo ya lo tenemos Vamos a hacer aquí afuera un método de validación de los meses Para que nos pueda enviar un error en dado caso Vamos a poner aquí console.write line Vamos a colocar aquí el error Los puntos Más Ex Punto Message Entonces aquí vamos a hacer una validación para el mes Vamos a poner un void Al cual le voy a poner validar mes Y le vamos a pedir que como valor se le ingrese un mes Entonces aquí lo que voy a poner es si Mes Es mayor o es menor que cero O Mes Es mayor que doce Nos tiene una excepción Entonces vamos a poner aquí a utilizar un método que es throw Que logra hacer un error en dado caso Se cumple en dadas condiciones Entonces podemos aquí hacer entonces Gs new Recordamos que con esto inicializamos objetos Gs new exception Y entre paréntesis le vamos a poner aquí Si se dan cuenta nos puede pedir un mensaje Como que que excepción es Y demás cosas Pero en este caso solo un mensaje Donde llega El mes debe ser Entre Debe ser un número Entre 1 y 12 Listo Con esto Ya tenemos aquí la validación del mes Vamos a colocar acá Y voy a copiar lo mismo Porque sobre lo mismo ingresa la fecha de su cumpleaños Entonces aquí ingresa el día Y aquí en vez de fecha actual Vamos a ponerle fecha De nacimiento Igual lo mismo para acá Entonces aquí abajo de mes Vamos a colocarle Validar mes Y vamos a colocarle fecha actual Punto mes Pues para validar que los meses Estén entre el rango Y vamos a colocar aquí Validar mes Fecha de nacimiento Punto mes Luego ya de todo esto Pues vamos a colocar un if Que va a ser Fecha actual Punto mes Perdón Punto día Empezamos por el día Es igual a Fecha De nacimiento Punto día Y Si la fecha actual En el mes Es igual a A la fecha de nacimiento En el mes No estamos tomando en cuenta El El año Entonces vamos a ponerle un console Rightline Feliz Cumpleaños Listo Y en dado caso no Vamos a ponerle que nos imprima aquí Un Console Rightline Que diga No Esto Cumpleaños Y una carita Listo Vamos a ejecutar nuestro programa Voy a colocar acá Para colocar los breakpoints Porque se supone Que también es parte del video Que podamos utilizar los breakpoints Y los watchers Vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí Un breakpoint En la parte de la validación Para que vean Vamos a ingresar los datos Vamos a compilar nuestro programa Y voy a ingresar los datos Vamos a ingresar el día En este caso De la fecha actual Estamos 11 El mes es 12 El mes es 12 Nuestra fecha de cumpleaños En mi caso es Por si me quieren regalar algo Enviar una abonación Es el 5 de marzo Y aquí ya empezó la depuración Yo simplemente para colocar este breakpoint Es ir a la línea Aquí tenemos el número de línea Entonces en este caso la 29 Y le doy clic Izquierdo Para poder colocar acá Entonces si se dan cuenta Aquí ya tenemos todo esto Esto es el watcher Podemos ver aquí Tenemos agregado fecha actual Entonces me dice que el día Es igual a 11 Y el mes es igual a 12 Aquí puedo hacer hover O colocar encima del cursor Y me dice que fecha actual Punto día Tiene el valor de 11 Y fecha de nacimiento día Tiene el valor de 5 Si yo quiero agregar otra variable Al watcher Por ejemplo Fecha de nacimiento Selecciono en un lugar Donde tenga fecha de nacimiento Le doy clic derecho Y aquí en esta opción Que dice Add watch Y aquí automáticamente En el watcher Me aparece Fecha de nacimiento 5 de marzo Para poder moverme Aquí tenemos las opciones Step into Que me va a ir Si en dado caso Es una función Va a entrar Y va a poder ir Paso por paso Este step over Que va a De una vez mostrarme Lo que retorna Esa función Y este step out Que me sirve Para poder salir De la función Si en dado caso Ya vi que funcionó Donde estaba el error Puedo brincarme Todas esas líneas Y me va a sacar Aquí Voy a desactivar esto Entonces le voy a poner F11 Y miren Va a ir avanzando Línea por línea Línea por línea Hasta llegar Hasta llegar al punto Final En este caso Se pasó a esto Pero si en dado caso Quiero continuar Le doy continue Directamente Y aquí está Nuestra consola abierta Y pues Nos dice Nuestro cumpleaños Lastimosamente Pero bueno Así es como Funcionan las estructuras Así es como Funciona la depuración Este throw Recordemos Vamos a colocar aquí Recuerden que tienen El link tree En la descripción Pueden entrar A ver el repositorio Y pues próximamente Va a estar nuestro blog Entonces aquí vamos a poner Nos Redirecciona A un error En especifico Entonces pues hoy aprendimos Pues ya como Utilizar los watchers Como nos sirve La compilación Antes de irme Les voy a mostrar Como funciona La validación Vamos a colocar Aquí un breakpoint En la condición Acá Como les dije Clic derecho Sobre la línea Que queremos ver Que nos falla Entonces quiero Que valide Que vean Como se valida El mes Vamos a ponerle Otras la fecha Actual es 11 Y le vamos a poner Fecha actual En el mes 3 Automáticamente Nos llevó acá Entonces vemos Que el mes Tiene 13 Y el resultado De esta condición Creo que a esto Le puedo poner Esta ecuación Booleana Creo que la puedo Mandar al watch A su watch Si Dice que es verdadero Que se cumple Y voy a dar F11 Entonces si se dan cuenta Nos llevó a la excepción Y aquí ya nos mandó A los errores Vamos a darle Continuar Y pues Si se dan cuenta Aquí en la consola Nos dice error El mes debe ser Un número entre 1 y 12 Y pues eso sería Todo por el video De hoy Como les repito Aprendimos a utilizar Las estructuras Aprendimos a utilizar Aprendimos a utilizar Los watchers Esto del throw Para poder Redireccionar A errores En específico Con un mensaje En específico Que describa El error Aprendimos a utilizar Los breakpoints Poco a poco Vamos a ir viendo Como funciona La depuración En otros videos Que se nos sea útil Y pues aprendieron Cuando es mi cumpleaños Así que Eso es por todo Por el video Espero que se suscriban Que les lleva mucho Y que pues aprendan Cualquier duda La puedo resolver En comentarios O recuerden También seguirnos En nuestras redes sociales Que aparecemos Como Arroba Solcis Guión bajo Tutos Espero que Se haya de ayuda Y recuerden Somos los 3S Solucionados Sencillo Y super rápido Gracias Que onda Que tal Espero que se encuentren bien Les agradezco Por entrar a ver Este video Si llegaste a esta parte Eres de los grandes Que terminan los videos Así que Los invito A que se suscriban Si no lo están Y que activen La campanita En todas Para que no se pierdan Ninguno de estos Nuevos videos Que subimos al canal Gracias por ver el video Les recuerdo Que puedes encontrar El repositorio de GitHub En los comentarios O en la descripción Gracias Y comparte Para que siga creciendo Esta gran comunidad De soluciones Gracias